Hola chicos, ¿qué tal? Esta semana nos encontramos nuevamente en el curso de lenguaje tercero de secundaria. Ahora vamos a continuar con lo que era el verbo. Ya me he visto en una primera parte una clasificación de verbos de la semana anterior. Hoy vamos a continuar con otra clasificación. Entonces el tema de hoy es clasificación del verbo parte 2. ¿Ok? Recuerden que un verbo es una palabra que indica acción, estado, proceso. ¿Ok? Entonces, veamos en esta segunda clasificación de los verbos. Vamos a tener los verbos simples. ¿Ya? Un verbo simple es aquella acción o verbo que utiliza una palabra para expresar la acción. ¿Ya? Entonces, un verbo simple. Es aquel verbo que expresa la acción a través de una sola palabra. Por ejemplo, yo busco una oportunidad. ¿Ya? Yo busco una oportunidad. ¿Cuál es la acción aquí? Busco. Ya tengo al verbo. Si voy a esta estructura, busco es una sola palabra. Entonces, es un verbo simple, porque la acción está expresada a través de una sola palabra. Ella compró un hermoso regalo. ¿Cuál es el verbo? Compró, porque es la acción. ¿Ok? Ahora el verbo está expresado a través de una sola palabra. Entonces, es verbo simple. En cambio, el verbo compuesto es aquella acción, aquel verbo que utiliza dos palabras para expresar la acción completa. El primer elemento se llama verbo auxiliar y el segundo verbo, ¿no? O en este caso será un verbo auxiliar más un verbo oído. Por ejemplo, yo he buscado una oportunidad. ¿Qué he hecho yo? He buscado. El verbo, ojo, son las dos palabras. Las dos palabras forman a la acción, forman al verbo en esa oración. Entonces, es un verbo compuesto. Él había comido mucho. ¿Qué había hecho él? Había comido. La acción está expresada en dos palabras. Verbo compuesto. ¿Ok? Ojo, las dos forman al verbo. No es que haya dos verbos. ¿Ya? El verbo tiene dos elementos. Eso sí. ¿Ok? Verbo simple. La acción está expresada en una sola palabra. Verbo compuesto, expresada a través de dos palabras. ¿Ok? Luego tenemos una clasificación más. Que se llama perífrasis verbal. Nos dice que es la unión de tres elementos para expresar la acción. ¿Cuáles son esos tres elementos? Un verbo auxiliar, un nexo, o sea, un elemento que sirve de unión y el verboide. Por ejemplo, yo voy a buscar una oportunidad. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a buscar. Quiere decir que la acción o el verbo sería voy a buscar. Este verbo tiene tres elementos. Un verbo auxiliar voy, o un nexo, que lo genera es una preposición. A, en este caso, y buscar que es un verboide. ¿De qué tipo? Infinitivo. Voy a buscar. El verbo está expresado a través de tres elementos, perífrasis verbal. Llegó a ser un gran actor. ¿Ok? Llegó a ser un gran actor. ¿Qué se dice de él? ¿Qué llegó a ser? Entonces, el verbo está expresado a través de tres palabras. Un verbo auxiliar, un nexo y un verboide. En este caso, es un infinitivo. Esa es una perífrasis verbal. El verbo está expresado a través de tres elementos. ¿Ok? Tres palabras. Luego, tenemos otra clasificación. Verbo principal y un verbo subordinado. ¿No? De ahí que surgen las oraciones subordinadas, que son oraciones compuestas. ¿No? Un verbo principal, dices, cuando el verbo señala la acción más importante o principal. Pues tiene el nombre. ¿Ya? Que realiza el sujeto. Un verbo subordinado es aquel verbo que depende de otra, el cual se llama verbo principal. Entonces, repito, el verbo principal es aquel verbo que expresa la acción principal. El verbo subordinado es aquel verbo que depende de otra acción. ¿Qué acción? Del verbo principal. Por ejemplo, yo iré al trabajo temprano. ¿Qué haré yo? Iré. Aquí está la acción. Es la única acción. Por tal motivo, es la acción más importante. Por tal motivo, se llama verbo principal. ¿Qué ocurre si tengo esta oración? Yo iré al trabajo apenas me llamen. ¿Ok? Decíamos que en esa oración, ¿cuál es la acción importante? ¿Cuál es lo que se está resaltando o priorizando? Que iré. ¿Ok? Iré. Ese es el verbo principal. Ahora, llamen. Dice, yo iré al trabajo apenas me llamen. Aquí el verbo, haciendo la corrección. ¿Ya? Haciendo el salvo. Mejor hacemos la corrección de una vez. Entonces, chicos, mencionando aquí, decíamos que yo iré al trabajo apenas me llamen y es el verbo principal porque es la acción que está priorizando en esta oración. Apenas me llamen, aquí hay un verbo, hay una segunda acción. ¿Ok? Esta segunda acción se llama verbo subordinado porque es una acción secundaria. ¿Ya? La acción secundaria recibe el nombre de verbo subordinado. ¿Cómo también reconozco, ya, al verbo principal? ¿Ya? ¿Cómo reconozco que debe expresarme una acción con sentido completo? Yo iré al trabajo. Tiene sentido completo. Pero si yo te digo apenas me llamen, la acción está a medias. Quiere decir que depende de otra. Por tal motivo, llamen es un verbo subordinado. Es otra forma de reconocer. ¿Ok? Luego tenemos los verbos pronominales. Dicen. Son aquellos verbos que usan pronombres reflexivos. ¿Como cuáles? ¿No? Me, te, se, nos, os, se. Estos pronombres. Aquí una redundancia de pronombres se. ¿No? Pero estos funcionan como pronominales. Ahora, dentro de los pronominales, recuerden que se llaman así porque utilizan pronombres. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Aquí están dentro del paréntesis. Tenemos los verbos reflexivos. ¿Ya? Quiero que presten mucha atención a esta parte. ¿Ok? Cierta similitud. Ojo, pero cada uña tiene sus propias características. ¿Ok? Entonces, los verbos reflexivos son aquellos verbos que van a indicar una acción. Y esa acción va a recaer sobre el mismo sujeto que lo hace. Por ejemplo, Pilatos se, ahí está la característica de los pronominales, se lavó las manos. Pilatos se lavó las manos. ¿Cuál es el verbo? Lavó. Ojo, ya tengo el verbo. Lavó. Quiero saber si este verbo es reflexivo. Reflexivo nos dice que es aquel verbo cuya acción recae sobre el mismo sujeto que lo hace. Si yo te digo Pilatos, ya, se lavó a... ¿Quién es el sujeto? Pilatos. Ahora, la acción. Pilatos se lavó. La acción de lavar sobre... ¿Quién recae? Sobre Pilatos. Entonces, es un pronombre... Perdón, es un verbo reflexivo. ¿Por qué? Porque la acción está recayendo sobre el mismo sujeto. ¿Ya? A ver, no te quedó claro. Pasamos a otro ejemplo. Camila se plancha el cabello. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? Plancha. Sujeto. ¿De quién estoy hablando? De Camila. ¿Ok? Ahora, veamos. Camila se plancha el cabello. Si yo preguntara la acción de planchar, ¿sobre quién recae? Sobre Camila. Camila se plancha. La acción está recayendo sobre el mismo sujeto que lo hace. Entonces, es un verbo reflexivo. Porque la acción recae sobre el mismo sujeto que lo hace. ¿Ya? La característica del pronombre C en este caso de los verbos reflexivos. En cambio, el verbo cuasi reflejo dice expresan una acción intransitiva. Es decir, son acciones que no tienen objeto directo. ¿Ya? La acción no regresa sobre el sujeto. Es decir, la acción no recae sobre el sujeto que lo hace. ¿Ya? Raúl se fue. ¿Cuál es el verbo? Fue. Ya tengo al verbo. ¿Ok? En esa oración. ¿Cuál es el sujeto? Raúl. Ahora, ¿qué hace Raúl? Es que se fue. ¿La acción de ir se recae sobre él? Es como decir, Raúl se peina. Raúl se ríe. No sé, digamos, Raúl se baña. ¿La acción recae sobre él? No, no recae sobre él. Dice Raúl se fue. Hace una acción. Pero no recae sobre él. Se arreglan cocinas. ¿Esta oración tiene sujeto? No. Él se arregla en cocinas. Tú se arreglan. No tiene sujeto. Quiere decir que la acción no recae sobre el sujeto. Es un verbo cuasi reflexivo. Cuando la acción no recae sobre el sujeto. ¿Ok? En cambio, a ver, perdón. Los verbos recíprocos, dice, es aquel que tiene por sujeto dos o más seres que ejercen una acción. O sea, tiene sujetos de dos o más elementos. ¿Ya? Y si la acción recae, bueno, vamos a ver adecuadamente, ya. Es aquel que tiene por sujeto dos o más seres que ejercen una acción sobre otros, al mismo tiempo que la reciben de ellos. Los verbos recíprocos se identifican mediante los pronombres proquíticos nos y se. Es decir, los verbos recíprocos utilizan estos pronombres, nos y se. ¿Qué más deben tener como característica? Que ellos hacen la acción y a la vez reciben la acción. Por ejemplo, Elena y yo nos casamos ayer. ¿Cuál es la acción? Casamos. ¿Quién es el sujeto? Elena y yo. Si yo pregunto, ¿qué hace Elena y yo? Nos casamos. El sujeto hace la acción. Pero a la vez, la acción de casarse, ¿sobre quién recae? Sobre Elena y yo. El sujeto hace la acción y recibe la acción. Mi hermano y yo nos compraremos una camioneta. ¿Cuál es el verbo? Compraremos. Sujeto, mi hermano y yo. Si usted preguntara, ¿qué hace mi hermano y yo? ¿O qué haremos? Compraremos. Es decir, el sujeto está haciendo la acción de comprar. Pero a la vez, compraremos. ¿La acción sobre quién recae? Sobre mi hermano y yo. Porque dice, nos compraremos. La acción está recayendo sobre el sujeto. Por tal motivo es recíproco. Resumiendo, los verbos reflexivos son aquellos verbos cuya acción recae sobre el mismo sujeto. ¿Ya? Que lo hace. Que realiza la acción. ¿Ya? Pero hay un detalle. Aquí el sujeto tiene un solo elemento. ¿Ya? Algo que en el recíproco hace lo mismo. El sujeto hace la acción y recibe la acción. Idéntico que reflexivo. ¿Cuál es la diferencia en los recíprocos? Aparte de los pronombres que utiliza. No se dice que el sujeto tiene más de un elemento. Tiene dos. Puede tener dos o más elementos. Esa es la diferencia con el reflexivo. ¿Ok? En el caso de los verbos cuasi reflejos son aquellos verbos cuya acción no recae sobre el sujeto. Sino el sujeto simplemente hace la acción. Raúl se fue. Se arregla en cocina. O sea, la acción no recae sobre el sujeto. Esa es la diferencia entre esos tres. ¿Ok? Chicos, entonces hemos visto la lista o la segunda clasificación de verbos. Ahora vamos a pasar a desarrollar su libro.